Organizándonos mundialmente, fomento de la potencia sindical, ha sido el lema elegido para la campaña de acción que lleva organizando durante tres años consecutivos la ITF, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Esta campaña pretende fomentar la organización de los trabajadores del transporte, ya que es un sector con unas condiciones de trabajo precarias. El sindicato ELA y UGT, afiliados a la ITF, han puesto en marcha esta campaña informativa en el peaje de Viriatu para informar a los conductores sobre ella. La campaña es precisamente para concienciar a los choferes de la necesidad que tienen de unirse, porque ante la situación que padecen en ese sector, es la única forma de mejorar sus condiciones laborales. La desregulación, la privatización y los bajos salarios han estado muy ligados al sector del transporte. Además, muchos trabajadores se han visto forzados a trabajar como conductores propietarios, es decir, como autónomos. Otra de las demandas clave y de ámbito mundial es la limitación de las horas de trabajo a un máximo de 48 horas semanales. Según ELA y UGT, estas malas condiciones de trabajo hacen que la seguridad al volante se vea mermada.